Hola, te doy la bienvenida a este encuentro de meditación. Hoy, viernes, vamos a meditar con la intención de que esta práctica sea de beneficio para nuestro cuerpo, energía y mente. Y que eso nos permita transformarnos en condición favorable para el progreso de los demás seres. Aum. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Realizo una tercera inspiración profunda. Esta vez, al soltar el aire, me relajo completamente. Suelto el pasado, respiro y al soltar el aire, suelto los recuerdos agradables. Respiro y al soltar el aire, suelto los recuerdos dolorosos. Suelto el futuro. Respiro y al soltar el aire, suelto las expectativas deseables. Respiro y al soltar el aire, suelto las expectativas que me dan miedo. Respiro y al soltar el aire, suelto las opiniones. Suelto las emociones y los gustos personales. Suelto los juicios y las comparaciones. Suelto las máscaras que suelo ponerme en el teatro de la vida. Libre de los anteojos que distorsionan la visión. Me dispongo a observar la visión. Me dispongo a observar la realidad. Me dispongo a aceptar la realidad tal cual es. Mantengo la columna vertebral amablemente erguida. Mi postura es sólida y firme y a la vez relajada. Mi mente está plenamente despierta y atenta y a la vez relajada. Mi mente está plenamente despierta y atenta y a la vez relajada. La sensación a cómo el aire entra y sale de la nariz. Respiro y soy consciente de la respiración. Respiro y sé que estoy respirando. Respiro. 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 Respiro y con la atención acompaño el proceso de la respiración desde que comienza hasta que termina. Respiro. 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 Ir. Gracias. 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 Vamos a hacer ahora la meditación para cultivar el amor y la compasión. Hoy enfocada en las personas que sufren depresión. Todos los seres tenemos algo en común, algo que nos iguala. Todos deseamos ser felices. Todos deseamos liberarnos del sufrimiento. Que quienes sufren depresión tengan felicidad y que tengan las causas de la felicidad. Que quienes sufren depresión tengan salud. Que tengan prosperidad. Que tengan alegría. Que se sientan seguros. Que se sientan sostenidos por brazos amorosos. Visualizo una luz blanca, cálida y amorosa. Que sale de mi corazón y llega a todas las personas que sufren depresión. envolviéndolas en una atmósfera de paz y bienestar. Gracias. Que las personas que sufren depresión estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que las personas que sufren depresión no tengan enfermedad. Que no pasen hambre. Que no sientan miedo. Que no sientan inseguridad. Que no se sientan abandonadas o rechazadas. Visualizo una luz blanca, cálida y amorosa que sale de mi corazón. Y llega a todas las personas que sufren depresión, brindándoles consuelo, aliviando su dolor físico y su sufrimiento emocional. Que no se sientan. 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 Siento como propios los deseos de felicidad de las personas que sufren depresión. Siento como propias sus alegrías. Siento como propios sus éxitos alcanzados. Siento como propios los deseos de felicidad de las personas que sufren depresión y que llega hasta mí, envolviéndome en una atmósfera de paz y bienestar. Siento como propios los deseos de felicidad. Siento como propios los deseos de felicidad. Pueda yo estar libre de las emociones tóxicas, del apego y de la aversión, sin por eso ser indiferente. Visualizo a las personas que sufren depresión desde la serenidad de mi equilibrio. Líder. 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 Que todos los seres tengan felicidad Y que tengan las causas de la felicidad Que todos los seres estén libres del sufrimiento Y de las causas del sufrimiento Que todos los seres sientan como propias Las alegrías de sus semejantes Que todos los seres puedan ser ecuánimes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Abro Cierro Para reunir mi energía Y guardarla en el océano de la energía Si esta práctica que acaba de concluir Me reporta algún beneficio Que ese beneficio se haga extensivo A todos los seres Gracias por tu presencia Que tengas paz y alegría Gracias por ver el video Gracias por ver el video